¿Alguna vez te ha aparecido este mensaje? Pues en este vídeo vamos a ver cómo solucionarlo. Y también vamos a ver cuándo es correcto que aparezca el mensaje que pueden ver. Quédate. Vamos a apagar el multímetro para ver en otro multímetro que está en buenas condiciones. Y ver cuándo nos tiene que aparecer la señal de error que vemos en este multímetro. Como pueden ver es del mismo modelo. Se me ha quedado encendido, lo apagamos. Y vamos a ponerlo por ejemplo en la opción de voltios alterna. Vamos a conectarlo. Y como pueden ver esta señal me indica que he hecho una mala conexión. Vamos a retirarlo. Ya que esta entrada de 4 milímetros es para la medida de intensidad de corriente. Y siempre me va a dar ese error. Por ejemplo en cualquiera de las entradas que conecte. Ya sea indiferentemente. La selección que haga. Mientras que no seleccione. La medida de intensidad de corriente. Como lo pueden ver. Si lo pongo aquí y está en amperios. También me va a dar error. Ya que esta entrada es de micro o miliamperios. Ahí no me da ningún error. Vamos a cambiarlo. Y también aquí me da error. Vamos a ponerlo aquí. No me da error. Es lo correcto. Y aquí me va a dar error porque es micro amperios. Y está en amperios. Me va a dar error hasta que lo conecte aquí. Si lo conecto aquí también no va a pitar. Pero se va a mantener el EADS. Que indica que tengo la sonda de prueba mal conectado. Como lo pueden ver. Hasta que me salga de las magnitudes de amperio. Visto esto. Vamos a proceder a apagarlo. Y ver cómo solucionar el problema que tenemos. En este otro multímetro. Recuerden que los dos son del mismo modelo. Para esto vamos a necesitar. Cuatro bastoncillos o hisopos. Y también vamos a necesitar un poco de alcohol isopropílico. Porque aparece el aviso del EADS. Indicando que tengo la sonda de prueba eléctrico. Conectado en una posición incorrecta. En la entrada de medida de intensidad de corriente. Esto es así. Porque en la entrada de medida de intensidad de corriente. Suele entrar polvo con conductividad. Y el sensor que tiene internamente el multímetro de efecto Hall. Es muy sensible. Y basta que haya una pequeña mota de polvo o algo que haya ingresado. Hace que el multímetro detecte que tiene una sonda conectada. Cuando en verdad no tenemos nada. Y se soluciona de una forma muy fácil. Que lo vamos a ver ahora. Vamos a proceder a encender el multímetro. Y vemos aquí el fallo. Para esto vamos a echar un poco de alcohol al hisopo. Y fíjense. Vamos a limpiar este. Y ahora me marca que tengo un error. Fíjense que esto no es nada metálico. Pero ya. El sensor lo indica. O mejor dicho. Lo toma como si fuese una sonda de prueba eléctrico. O como si hubiese algo metálico. Han podido ver. Vamos a echar otra vez alcohol. Aunque la partícula se habrá movido. Pero tiene que seguir dentro. Todavía no se soluciona. Y vamos a proceder a limpiar. La otra entrada de 4 milímetros. Vemos igual. Hecho esto. Ahora vamos a proceder a limpiarlo. Pero con la parte que no tiene alcohol. Para limpiar posibles restos de alcohol. Ya se ha ido la. O perdón. Ya se ha ido el sonido. De eléctrico. Igual. Esto vamos a retirarlo. Cogemos otro hisopo. Que esté limpio. Lo estiramos un poco. Igual. Vamos a introducirlo. Para que los restos de metal. Terminen de salir. El alcohol lo único que hace es limpiarlo. Mejor dicho. Grasa o cualquier materia. Que se haya quedado impregnado. El alcohol ayuda a que se retire. Vamos a darle la vuelta. Lo ideal es que. Cada vez que ingresemos. Otra vez. El hisopo. Sea nuevo. Como pueden ver. Vamos a retirar esto. Que ya están usados. Como pueden ver. Ahora ya no aparece el aviso de Leads. Vamos a probarlo otra vez. Lo apagamos. Vamos a encenderlo. Y fíjense. Que lo tenemos solucionado. Vamos a probar. En otras magnitudes. Y nada. La variación que hay aquí. En milivoltios es normal. No es error del multímetro. Es normal que sea así. Y en voltios. Alterna. Igual. Como pueden ver. Ya no tenemos. La alarma de Leads. Aprovechando. Que hemos limpiado. Estas dos entradas. Vamos a limpiar ahora. Estas dos entradas. Como pueden haber visto al principio. El aviso acústico. Y también de Leads. Que aparece en el display. Solo es porque hay impurezas. En estas dos entradas. Más no aquí. Así que si les aparece. El aviso sonoro. Siempre limpien. Esas dos entradas. De intensidad de corriente. Vamos a aprovechar. Y también limpiar este. Aunque no tiene nada que ver. Con el aviso sonoro. Que hemos visto. Simplemente. Lo voy a hacer. Para que. Vean que no influye. En nada. Esa limpieza. Sale algo de suciedad. Como lo pueden ver. Y hecho esto. Lo estoy echando. Alcool isopropílico. Pero si no lo tienen. También lo pueden hacer. Con el alcohol de toda la vida. De las heridas. O perdón. De la desinfección. Hecho esto. Vamos a secarlo. Está muy gordito el hisopo. Vamos a estirarlo un poco. Bueno. Aquí me he pasado. Vamos a estirarlo un pelín. Lo metemos. Y vamos a cambiar. Y vamos a cambiar de hisopo. Para que quede. Las entradas. Lo más limpio posible. Y como pueden ver. La limpieza no ha afectado en nada. Ni tampoco ha aparecido ningún. Un aviso acústico. Aviso acústico de Leads. Ya que ese aviso acústico. Lo genera esta entrada. Recuerda que en mi canal. Tengo muchos más vídeos. Muchos más tips. Y tutoriales. Sobre diferentes equipos de medida. Y algunos de electrónica. Échale un vistazo. Si te ha sido útil. Este vídeo. No olvides de darle. Manito arriba. Compartirlo. En tus redes sociales. Suscribirte. Y activar la campanita. Un saludo. Y conmigo será. Hasta la próxima.